El resumen de la semana es patrocinado por Asadero79 ¿No sabes que regalarle a tu tata el día del padre? Déjalo sorprendido con uno de los paquetes especiales que tienen para ti Todos incluyen una tabla personalizada Que luego te puedes borrar en la cabeza cuando llegues todo bolo ¡Sorpresa y vuelve a ver que soy su amigo vecino! ¡Esperame en choque! Este es el resumen de la semana ¡Lunes! La noticia más gloriosa del 2020 El decreto que esperábamos de hace mucho tiempo Eso que nos hace pensar que aún hay esperanza Que se eliminó el coronavirus ¡No, Shoto! Que al fin se levantó la ley seca ¿Quién necesita la cura del COVID cuando ya tenemos disponible La cura contra la maldecedísima, Seb? ¡Arte! ¡Lluvia, inundación, lluvia, socavones, lluvia, encharcamiento, lluvia! ¡Jodelo! Esta nueva normalidad se parece mucho a la normalidad viejísima del 2007 ¡Miercoles! Nuestra careta de sabiduría Cubrebocas de la salvación Ventilador del enfermo Andrés Manuel López Obrador Da inicio a las obras del Tren Maya Y al parecer el coronavirus Además de dar calentura También da un irracional odio hacia el macuspanense Porque esta vez ¡Sí le reclamaron en su hocico! Perdón a los AMLO Que no saben lo que hacen ¡Ahora sí! ¡Mueve! Que siempre no ¡Adán Augusto solo hago algo cuando viene AMLO López Hernández! Declara que la nueva normalidad se extenderá hasta el 15 de junio Pues Tabasco no está en las mejores condiciones para empezar el 8 de junio ¡Ah, hijo de la bolsa! No está viendo que la gente anda en las calles como si nada ¡Mu-mu-mu! Que se amontonan en todos lados Que Susana a distancia se la pasan por el Susano Fundillo Así como verga, vamos a volver a la normalidad ¡Mu-mu-mu! ¡Responde! ¡Viernes! Experts aseguran que el rebrote del COVID-19 puede ser probable ¡Ah, diablo! Si no la estamos viendo le llegue con el primer vergazo El segundo si no va a hacer la chamba Lo peor es que hay gente pendeja que dice que ni madre se vuelva a encerrar en su casa ¡Ay, padre! Mejor que prendan los cárcamos Porque la cabeza ya le rebosa de mierda ¡Zabatá! ¡Ah, empresas de cine anuncian el regreso a la normalidad! ¡Todo con las debidas medidas de higiene! ¡Y severa distancia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la chía! ¡Si severos son los fajes y las pisaderas que se pegan los morros de prepa en la sala! Además, ¿dónde crees que el tabasqueño se vaya a cuidar del contagio? ¡Si de lo único que se cuidan son del cobrador de Coppel! ¡Y domingo! Con más de 5.400 casos de coronavirus, tabaco sigue en tercer lugar nacional en contagio ¡Ah, dichas! Y así nos decimos listos para la nueva normalidad en una semana ¡Ja, ja, ja! ¡No, manito! Por eso, aunque sea esta última semana ¡Ya quédate en tu remaldecidísima casa, coño! ¡Soy tu amigo vecino de Permanchoco! ¡Ah, ya nos vemos! ¡Tiu! El resumen de la semana es patrocinado por Asadero79 ¿No sabes qué regalarle a tu tata el Día del Padre? Déjalo sorprendido con uno de los paquetes especiales que tienen para ti Todos incluyen una tabla personalizada Que luego te puedes borrar en la cabeza cuando llegues todo bolo